Internacional Colombia. 120 sacerdotes convirtieron un centro comercial en un gran confesionario. El 18 y 19 de octubre el centro comercial de Gran Estación en Bogotá, Colombia, se convirtió en un confesionario abierto donde 120 sacerdotes de todo el país sorprendieron a los transeúntes y administraron el sacramento de la reconciliación en la segunda edición de la llamada Confesatón. Según indicó la Conferencia Episcopal Colombiana, en su sitio web este evento tuvo lugar en el marco de la Copa de la Fe y es un signo en el jubileo de la misericordia que obedece a lo que el pontífice ha pedido, trabajar por una iglesia en salida como muestra de la presencia de Dios. La Conferencia Episcopal Colombiana indicó que el primer día de la confesión comenzó alrededor de las 5 pm. Algunas personas miraban a los sacerdotes con extrañeza y curiosidad y otros hicieron fila en los lugares señalados para confesarse. Gladys López fue una de las personas que se confesó y dijo que para ella esta fue una oportunidad para sacarse un peso de encima. Uno llega totalmente convencido de que Dios le está dando la posibilidad de tener la conciencia tranquila y poder sacar aquello que se ha convertido en una carga en nuestras vidas y es una oportunidad que todo el mundo debería aprovechar, expresó. Luz Estela Rey contó por su parte que hace mucho tiempo no vivía este sacramento y dijo que se sintió muy agradada y también subrayó la figura del sacerdote con el que se confesó. Me transmitió mucha paz. Aparte de las confesiones en el centro comercial, otro grupo de sacerdotes visitaron el 19 y 20 de octubre diferentes recintos penitenciarios de Bogotá para impartir este sacramento.